Bienvenidos al Mañanero Potosí, usted nos podrá seguir a través de Canal 2 y en Cable el 64, Jorcotá Televisión, a través de la Red 1 Comunicación Integral. Continúa el trabajo de rescate de los hermanos Choque. Fede Comín, al lado de la policía, realizan trabajos minuciosos para encontrar los cuerpos. Hoy en el Mañanero, el concejal Eloy Relos nos habla sobre el horno crematorio. Se inician las inscripciones a nuevos postulantes de la Escuela Básica Policial. Casos de violencia sexual incrementan en el departamento de Potosí. Inicia la Feria Estudiantil con la presencia de universidades públicas y privadas del departamento.